Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, vamos a estrenar una nueva serie con Gamer y Samu probando mapas destacados de StumbleGuys y hoy para el primer episodio de la temporada 1 vamos a hablar con este mini StumbleUp si lo quieres ver completo, lógicamente no te vayas, dentro de intro así que bueno chicos, os recordamos que Gamer también va a colaborar en esta serie y diréis, a ver, está en la serie pues vamos a subir un episodio, yo un episodio Gamer, así que bueno, yo voy a subir este episodio hoy que lo estaré subiendo el viernes y el siguiente día que lo subirá el domingo o el lunes, pues ya subirá la parte en 2 que ya veremos con qué mapa es me cago en la cagada que he hecho, soy inmensa pero recordad que en esta serie no vamos a probar solo los mapas, también vamos a probar cosas del mapa no, no solo lo vamos a probar ostras, si voy adelantados, espero si, si, espera, espera, espera mejor, mejor esto es como el StumbleUp, ahora que me doy cuenta no, no creo que llegues hay gente, Lucky se lo ha olvidado decirlo, pero también vamos a poner nota de los mapas y vamos a poner los códigos recordad, vamos a hacerlo en diferentes secciones vamos, primero vamos Ah, voy a cagar la que voy a hacer Vamos a probarlo Vamos a hacer una primera vista Vamos a investigar Mierda Le pondremos nota O sea, estos días no van a durar mucho Yo os espero aquí arriba A ver A recordar Primero se prueba el mapa en primera vista Y luego Investigamos en el mapa O sea, no lo vamos a hitar Lógicamente, pero O sea, a ver Un corte quizás Depende de las cosas O sea, a ver, eso sí, pero Me refiero a ver, también pondré algo de musiquita Que no la estoy poniendo ahora Y la debería poner ahora Pero no la estoy poniendo Ponla, ponla, ponla Como antes he hecho directo y le he quitado Porque era para no gastar No, tío Samu, tío Los ventiladores más pequeños que he visto en mi vida ¡Pues ostras! ¡Hala! ¡Hueada, chaval! No se sabe por qué no se pasa esto, Samu Tranquilo, que me vamos a morir ¡Hala! El impulso que me ha pegado ¿Cómo lo has hecho, Luki? ¡Gamer! ¡Gamer! ¡Te han robado la idea! Del este Te le han robado la idea No me jod... No me jod... Sí, te han robado la idea ¡Qué asqueroso! Este habrá visto mis vídeos Sí, seguro Ni que fuese tu fan A ver, está un poco muy jugado Pero estos son los bloques... Yo no lo paso, bro ¿Cómo lo habéis hecho? Yo estoy en la parte de semibarco Y... Ya me lo he pasado Vamos a probarlo dos veces O tres Y luego vamos a investigar el mapa Y luego ya le vamos a ponernos O sea, si el mapa es corto Vamos a jugar tres partidas de él Y si es corto, pues, bueno Yo creo que, mira, como es el primer episodio Y no sé cómo va a ir Solo vamos a jugar dos veces este mapa En así, tal cual Sí Si es tan corto Nos esperamos entre nosotros Porque es que, tío A ver, es que... ¡Hombre! Aparecemos bien Que este, bueno Que está bugado este mapa Mierda, es que... Es que este mapa No le vamos a dar tanta nota, gente Porque los checkpoints son importantes Y la parte de inicio también Esto es lo mismo Los emotes no van, no sé por qué Sí van Vale, y luego, chicos Sí van Luego contaremos las notas Y veremos qué tal Porque sea una forma de... Vamos a dar tres notas Y luego a través, bueno De una calculadora Vamos a ver el promedio Te dejaremos el código de su mapa En la descripción En los vídeos Sí Y el creador Y el nombre, lógicamente Aunque bueno, realmente No os va a costar mucho Porque estos son los mapas destacados Tampoco nos va a ser La verdad que es un estable Ad fácil Por así decirlo Porque... Bueno, a ver Es dos veces más corto que el original Entiendo que hay mil objetos Que... Aunque bueno Bueno, la parte esa de los cubos La podría haber hecho Con los cubos normales Aunque no haces en azules A ver, se la ha currado La verdad Sí, a ver Aunque ha sacrificado El 50% de su presupuesto En poner los pinchos ¿Presupuesto? Porque tal, yo creo que... Yo creo que un 200 de presupuesto Lo ha usado en pinchos ¡Mierda! Compra pa... Vamos a esperar No, no, no nos esperamos Que esto es bueno O sea, estas son de competición No Sí, son de competición estas dos Estas dos son de competir Me cago en vuestra vida Luego hacemos una de investigar el mapa Iluminados Que no se me hagan Pero me cago en todo lo que se puede Me acaba de salir de otro camino No sé ni cómo ¡HOLLO! Oye, este mapa le voy a bajar la nota Porque se ha copiado de mí Oye, a ver Ni que fuese fan tuyo No te jode Como el directo ese que hicieron De infiltración Entrándome en salas de JGamer07 Ahora te llamas 0-9 Pero bueno Porque soy 0-9 Pero, pero, pero Este mapa es una mierda No me deja pasar Y me lo vuelvo a pasar, GG Pero no te lo pago Es que... A ver, que las dos son de competición Luego hacemos una De chill Y luego... No, ahora... No, ahora toca una de investigar Ahora esta no es de pasársela Ahora esta es de investigar Ahora... Esto ya no es de pegar Esto ahora es de investigar el mapa Os recuerdo Investigation de mapa Sí, buenas, Amu La verdad que yo me estoy pensando la nota Porque de momento... A ver, me gusta Pero es que lo peor de todo Son los checkpoints No le puedes dar a este mapa Ya Porque es... Hombre, hemos apreciado bien Los checkpoints están muy mal puestos Algún No, esta se me ha bugueado, tío No me diga Pues nada, ya te aguantas, tú Tú, Gaby, está igual Esta la subimos en el vídeo Vale, no, Gaby Este es de investigar Y quiero ver si se puede hacer... Bueno, no Primero voy a pillar el checkpoint Y luego ya investigamos Vale Investigarlo y... A ver, esto ya lo sé Este, Uy, que se puede hacer Bueno, bugueadas La primera bugueada del mapa Vaya, eh... Vaya textura Ostras, es verdad Vale, espera Y esto... ¿Pero para qué te sirve esto? Si puedes hacer... Vale Esta es la gracia de investigar Que aquí en esta sección Lo que hacemos es... Eh... Jolín, no me podía saber Investigar Investigar del mapa Y a ver si se puede cometer algún bug Que por cierto Me puedo meter aquí Y me hago un escondite ¡Hostia! Creo que lo puedo buguear Lo puedo buguear, creo No, pero no buguees Va, va Ven conmigo Pero que este mapa... No, esto... Tú, que esto no es de pasar Esto es de investigar un poquito Sí Vale, pero no te lo pases al instante A ver Vale, esto está bastante bien Esto... No sé por qué lo ha puesto Esta cosa de... Porque da igual que yo... Da igual, Luki, que yo vaya al final Porque estarán viendo tu cámara No la mía Ya No lo vamos a hacer por... A no ser que me la compartas por Drive No, no, bro Que la verdad me tomaría Mucho palo Mucho palo Ya, encima, claro Con la velocidad de los datos que tenga tu móvil Vete tú ahí a saber Vale Luki, yo te diría que fuéramos por el otro lado A ver si es bastante fácil De los remolinos, me refiero Y si vuelvo para atrás Vale, casi vuelvo a... Estaba a punto de pillar otro checkpoint ¡No! Mira, casi pillo otro checkpoint Pues ves por aquí Vamos por aquí Vamos a investigar Ah bueno, que por esta parte no he ido Ya Parte muy chile Te voy a dar el regalo de cumpleaños Y me caigo por el lag, tío Porque este remolino es difícil de pasar, tío Te voy a bajar nota, eh Yo tengo muchísima práctica Aunque eso sí El remolino este, bueno Como que es un poco inano Espera, ¿tiene un maletín? No funcionan los maletines Ah bueno, no No, no, no Que el maletín no lo afecta al viento Oye, pero esto está mal hecho Porque puedes pasar así, mira También, ¿verdad? Vale, eso puede bajar nota Porque tomamos en cuenta todo lo que hemos visto Y a ver si qué mierda hacemos Que se pasa así Con razón Vale, está un poco mal hecho esto del rodillo Pero bueno Vale Bueno, a ver Vale, a ver Aquí, vamos a ver El escondito del... Hostia, espera ¿Y si hago? Nada, no se puede Acabo de esto Esto del morino Me cago en mi madre Bueno, a ver Esto se puede saltar, o sea Pero ¿por qué esto me tira para allá? Ah, esto le voy a bajar nota Me tira para allá Mira, Luki Fíjate Cuando subes Te tira para el otro lado Ya, porque Como en el estambulador original Como que te impulsa esto Pues está hecho así Que no Que quiero subirme Quiero subirme arriba De la aleta del parco Mierda Ah bueno, claro Es que si lo pillo una vez Ya no me deja Hostia, me cago en mi vida Bueno, a ver Está muy guapa Pero Falta Algunas cosas, ¿eh? Vale No le vamos a dar Tampoco Ni muy mala nota Ni muy buena nota Tira la nota Tira la nota Vale, ahora en breves Nos lo pasamos A ver, pues bueno Esta sería el mapa Así Mapos, bueno Ven conmigo Entonces, a ver Aquí estamos Gamer y yo Empieza tú primero Venga A ver No es que esté mal el mapa Está bien currado Está bastante bien imitado ¿Qué sudor tienes, Gamer? Eh Nada, vale Gamer, tengo un videoclip Tengo Vale, Gamer Tengo un video para Lucky Lucky Plus Dentro de poco Miralo Ok Le voy a dar Yo creo que Es que también Ten en cuenta Que ahora hay mapas mejores Por lo que no le voy a dar Notas tan altas Le doy un 6 Los checkpoints Bueno Está bien como lo ha simulado Esto realmente Podría ser llamado Mini StumbleUp Luego Hay algunos bugs Por ejemplo Claro ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Para que lo arregleis Puede poner las cosas estas de arriba Que suben para arriba Ya O al menos que pusiera Esto de velocidad Esto de velocidad No, no, no Esto lo pone dentro Lo de velocidad Y ya está Ya, ya está Pero es que Luego, a ver Este molino Bueno Tampoco me ha programado Le voy a dar un 6 Porque bueno También Hay algunos bugs Los ventiladores Son enanos Ya, ya, ya No, yo le doy un 6 Como look Yo le doy un 6 Como look Y gente Me parece un mapa Que hay que arreglar Muchas cosas Como 3 o 5 cosas Por lo menos Encima ganas Aún No entiendo por qué Vale Pero le vamos a dar un 6 Puede estar mucho mejor Los checkpoints Están muy mal puestos Hay cosas Que no son necesarias Y podría haberlo hecho Un poquito más largo Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a presentar El código Para todos vosotros Que os da Ahora mismo Están apareciendo aquí Que bueno Os lo voy a enseñar Directamente Así que pues bueno En el siguiente vídeo Bueno, espera Claro, claro Entonces bueno Aquí tenemos El mini stumble app Creado por ZJ De clan Flare El código es 2784 7593 1813 Así que pues bueno Me espero que os haya gustado Este vídeo Y en el siguiente vídeo Vamos a probar El Dusk Volcano Que me da bastantes ganas De probar Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la siguiente parte Que recordad Que lo subiremos En el canal de Gamer Así que todos atentos A su canal Que os lo dejaré En la descripción Así que bueno No os voy a distraer más Bueno Yo que sé Y hasta luego No os voy a distraer más No os voy a distraer más